Así es amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en vivo, llegando a través de la señal de Aldea Global Televisión. Mi nombre es Quique Posada y como siempre les damos la bienvenida a esta que es la señal de la más alta frecuencia donde todos cabemos y estamos aquí para crecer. Bueno, estamos muy interesados en entrar un poquito de luz a este tema, un tema que nos concierne a todos los que vivimos en Estados Unidos, también especialmente a los padres de familia y es la realidad de las armas. Las armas en los Estados Unidos, un tema ya recurrente, se habla mucho del control de las armas, pero también se habla de los derechos a portar armas. Un tema álgido, un tema siempre vigente. Ya van a ser ocho, diez meses tal vez de la más cercana, digamos aquí a Miami, la masacre de Parkland. Y bueno, vamos a conocer un poco cómo se está manejando este tema de la voz de uno de los principales defensores y ante todo defensor de familia, que es Sergio Rosenblatt, quien vivió de cerca esta situación. Pues sus hijos fueron, estuvieron presentes y asistían a la escuela de Parkland. Así que vamos a ver este video antes de darle la bienvenida a Sergio Rosenblatt, un querido amigo de la industria de la música de muchos años y que ahora pues la vida, digamos, lo ha puesto también en este lugar importantísimo y que valoramos tanto su trabajo. Así que vamos a ver este video que se ha creado por parte de la organización Families vs. Assault Rifles PAC. Vamos a ver esta presentación y posteriormente el saludo con Sergio Rosenblatt, totalmente en vivo. Si tienen alguna pregunta, si quieren compartir esta entrevista, bienvenidos. Hoy es miércoles 5 de diciembre, 4 y 6 de la tarde. Vamos a presenciar, vamos a ver este video un momentito. Vamos a ver este video, vamos a ver este video. Vamos a ver este video, vamos a ver este video, vamos a ver este video. Desde el momento en que surge y que tenemos que enterarnos de lo que está sucediendo, los avances en lo que ustedes se han propuesto para reducir por lo menos y controlar mejor el uso de armas acá en Estados Unidos. Hola Kike, un viejo amigo o amigo viejo, no sé cuál es mejor, y las dos son intercambiables. Vos lucís mucho mejor que yo. Hombre, ahí vamos, ahí vamos, con los achaques típicos de la edad, pero ahí vamos. Sí, te cuento que primero te quiero agradecer por la oportunidad de poder charlar con tu comunidad. Es importante saber que nosotros fuimos, yo personalmente fui apolítico en el sentido de que nunca me he dedicado a ser un activista. Empiezo a ser un activista en el momento en que mi hija está en el tercer piso, a 180 grados, de donde este asesino acabó con vidas. Por la suerte de la vida, el universo, no está hacia atrás, en ese tercer piso, doble agua a la izquierda. Y mi hija presenció cosas que ninguno de nosotros, creo, hemos tenido la experiencia que ha tenido ella. Escuchó a niños gritar con las balas, estuvo escondida por una hora, escuchó a los niños rezar, escuchó todos los tiros. Y cuando sale, después de que le tiran la puerta abajo, el equipo de SWAT la hacen caminar por el hall, y le dicen que no mire hacia abajo, que era inevitable porque había chicos muertos y sangre que tuvieron que pisar. Me dio mucha rabia, primero los niños, los niños que conocíamos, me dio mucha rabia que mi hija tenga que pasar por esa experiencia. Me dio mucha rabia de que, lo que dijo Marco Rubio, que nos manda thoughts and prayers, nuestros pensamientos y nuestros rezos. Y esa misma noche cuando me comenté, la televisión le dije, yo no necesito tus rezos, Marco Rubio, yo puedo rezar y rezo don de Dios, porque los tuyos me interesan. Tus pensamientos tampoco me interesan, pero así lo que me interesa es que hagan algo, hagan algo para solucionar este problema, que voy a repetir en ciudades posteriormente al 14 de febrero, aquí en Parkland. Entonces, nuestra postura es bastante simple. Nosotros queremos que los rifles de guerra, los AR-15, sean reclasificados bajo una ley que existe desde el 1934. Esa ley dice que los rifles de guerra, que están diseñados para la guerra, que están diseñados para matar la máxima cantidad de gente en el menos tiempo posible, deben de pasar una serie de ser administrados por el gobierno federal, la agencia de ATF, de alcohol, tabaco y firearms, y que el que deba y merite recibir esa autorización, que la reciba y lo aplaudimos. Pero que un niño de división de 21, o de que tiene problemas mentales, reciban o puedan comprar esto en un gun shop, puedan comprarlo en internet, comprarlo con tres días de espera, es ilógico. Es ilógico porque todas las agencias que uno puede llegar a hablar de federales y policiales, es bastante unánime su posición de que no les interesa que el pueblo, gente civil, no entre nada, tengan estos rifles. Además que son más poderosos que los que tiene la policía. En serio, ese fue el caso de este muchacho, Nicolás Cruz. José Luis, voy a clicar el micrófono, pero te hago la pregunta antes. Él estaba, mejor dicho, bajo la ley actual, él podía adquirir armas de asalto, básicamente. Correcto. Ahora lo que cambió la ley es que tiene que tener 21 años, hay tres días de espera, el aparato que aumenta la capacidad se limita, y el bump stock, también, que Trump recomienda ahora que salga del mercado. ¿Ha habido algún tipo de avance desde ese entonces? Veo que en algunos estados se han, digamos, cerrado, se ha hecho más restricción a la compra de armas desde entonces. Sí, hay restricciones que son lógicas y que se vienen desarrollando a los tres días de espera. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer. Esto no se va a definir a través de un día, una ley. Nadie pensó que el cigarrillo y la industria del cigarrillo se iba a debilitar y se debilitó y se terminó. Bueno, aquí hay que observar el problema de los chicos y gente que tienen problemas mentales. Trump acaba de firmar una ley hace, no sé, un par de meses, donde le permitía a la gente que había tenido problemas mentales poder comprar armas. Tenemos que entrenar y poner más dinero en el mercado de la rehabilitación y la ayuda a aquellos con problemas mentales. Tenemos que invertir más y tener más dinero para que las escuelas sean menos penetrables. Y tenemos que empezar a hallar las armas que están diseñadas para la guerra. Y en ese sentido, las balas son más rápidas, la distancia que tiran los rifles, cuando una bala se desintegra y destruye los órganos. Así que aquí había chicos que se podían haber salvado si fuera un revólver, donde la herida es tubular, pero no lo podían salvar porque no encontraron órganos. Los órganos estaban tipo ropa abierta, no shredded. Entonces el problema es complicado. El problema sigue siendo, por ejemplo, aquí, sin entrar en política. Pero entrando un pedacito en política, aquí en la Florida, por ejemplo, Scott, por razones políticas, rehusó Obamacare. A favor o en contra, pero sí fueron exclusivamente por razones políticas. Eso resultó en 800 millones de dólares que no entraron a Medicaid en Florida. De lo cual, no sé, 10%, 20%, la porcentualidad hubiera sido dedicado a rehabilitar y ayudar a estas personas que tienen problemas mentales. Y entonces esa oportunidad, por razones, no estuvo. Tengo un amigo que está en el Congreso y me dijo específicamente que el Congreso le tiene miedo a un solo grupo, y es la Asociación Nacional de Rifles. Miedo. Entonces el juego se juega en la cancha, con dinero. Pero la opinión pública ya está cambiando. La gente NRA, de la Asociación de Rifles, tampoco está a favor de estas armas de alto calibre y alta velocidad. Sé que estás en casa también, nosotros también. Estoy en mi casa, y entró mi hija. Básicamente. No, claro, estamos... No ladré el perro. Y si estamos hablando de esto, es precisamente, Sergio, porque tenemos los críos, que son lo más importante en la vida nuestra, y estamos preocupados por ellos. Te escribía hace unos días también, porque no creo que sea únicamente mi caso. En cada escuela de Estados Unidos, y por ahí me atrevería a decir que en cualquier escuela del mundo, va a haber un chico o más que tiene algún tipo de desequilibrio, tiene algún tipo de problema. Y realmente, cuando vamos a mirar, realmente el trasfondo del asunto es que todo se origina en casa, todo se origina a nivel, el núcleo familiar. Hay mucha disfuncionalidad, hay mucho desequilibrio, hay abandono, hay depresión. Realmente, la última expresión de lo que estamos hablando, que es el uso de armas, realmente es un largo camino de un ser que viene sufriendo profundamente, ¿no? Por eso también hay tanta discusión en torno a si se deben juzgar o no estos chicos. Contame, desde tu punto de vista, la organización en la que estás, ¿cómo manejaría, digamos, situaciones como estas si alguien acude a ustedes? Mira, primero, tu comentario es absolutamente correcto, si me permitís, sobre el tema de la necesidad de poder apoyar y ayudar a los niños y seres que tienen problemas psicológicos. Ahora, si estipulamos que en el mundo el mismo porcentaje que tenemos nosotros problemas aquí en Estados Unidos, el mismo porcentaje de gente que vive en Japón, en Inglaterra, en Argentina, en Colombia, Estados Unidos sigue siendo límites en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos países en Estados Unidos? La diferencia es el acceso a las armas. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros estamos dispuestos a entrar en el ámbito político para poder apoyar a aquellos que le tienen miedo a la asociación de rifles, para darle el respaldo económico a través de posiciones públicas y publicitarias, para sacarle ese temor que le tienen que la asociación de rifles a otros candidatos y tienen miedo que esos mismos candidatos, que ya son socios, tienen miedo de romper ese eslabón, porque simplemente la NRA, la asociación de rifles, va a apoyar o presentar a alguien que corra contra ellos en el mismo partido. Ahí tenés a Marcos Rubio, que ya aceptó más de 3 millones de dólares de la asociación de rifles. Así es. Se corta un poquito, Sergio, tal vez por la comunicación, pero decía, Marcos Rubio ha recibido entonces hasta 3 millones de dólares, diríamos, en la última campaña. No, 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 desde los últimos años ha recibido 3 millones y medio de dólares directamente de la NRA, y esos son datos públicos que se pueden ver. Ellos millones en ciertos lugares, o ciertos candidatos y en otros menos, ¿no? Pero aquí tenemos un par de fábricas nuevas que el Estado de Florida le bajó los impuestos para que instalen sus fábricas aquí. Son fábricas que fabrican armas, interesantemente. Se nos llenaba la boca muchas veces, hablando mal, digamos, de nuestros países, en América Latina, pero cuando se trata de este tema, o sea, no hay comparable en grado de, diríamos, de perversión en muchos casos de lo que es la relación política y esta asociación, ¿no? Que pareciera que con tal de mantenerse en el negocio, no importa cuántas vidas tenga que costar, ¿no? Es bien paradójico que esto exista. Quique, te voy a dar un sinónimo. En nuestros países hay mucha corrupción y es evidente en todos los países. En Estados Unidos esa misma corrupción se llama cabildeo. Y no hay diferencia. Le ponen la plata en el bolsillo al político, no hay político que entre con una cuenta de banco y salga con una cuenta de banco disminuida. Los favores, la inversión es la misma. Pero en nuestro país es corrupción. Aquí es el chalal. Así es. Yo siempre digo que es mucho lo que no podemos controlar, pero también es mucho lo que podemos controlar. Entonces, preocupémonos por lo que podemos hacer nosotros. Obviamente, como núcleo, como sociedad, pues es atender realmente a estos chicos. Si es que no lo pueden hacer los padres, pues ver cómo se puede crear una condición adecuada para ellos. Pero en realidad estamos hablando de una epidemia porque los muchachos están expuestos desde el más normal, digamos, hasta el que esté un poco desequilibrado, a violencia. Violencia de todo tipo. O sea, está en los videojuegos, está en la televisión, está en internet, está en todo lado. ¿Qué recomendarías vos, y ya como no solamente desde el punto de vista de padre de familia, porque también eres abogado, alguna pauta en tu experiencia, que podamos nosotros hacer desde nuestros hogares para cuidar un poco el entorno de estos chicos y no estén expuestos a tanta violencia? Lamentablemente queda en cada uno de nosotros administrar la participación de nuestros hijos en social media. Mi hijo tiene 11 años, el chiquito, y yo soy el verdugo que no le permite tener un teléfono todavía. Hay momentos que hace falta y hay momentos que reconozco lo bien que hice en no permitirle que tenga un teléfono. Queda en nosotros educar. Aquí ha pasado algo que es bastante interesante. De nuevo, mi opinión, pero hay gente que piensa que la escuela está diseñada para educar a los niños. Lo que tienen que educar a los niños son los padres. La escuela es un elemento, pero una maestra no tiene la obligación de educar y enseñarle, respetar, qué decir y no decir a un niño. Esa es la responsabilidad de un padre. Entonces, es como que delegamos esa esa pauta a una maestra y que no están capacitados. Es nuestra obligación. A nivel de videos, yo pienso que se deben limitar las horas. Hay un estudio que acaba de salir que los videos violentos realmente no generan más violencia en esos chicos. Hicieron un estudio. No me acuerdo ahora, lo acabo de leer hace un par de días. Sin embargo, yo lo noto con mi hijo cuando sí juega una hora, hora y media que se sienta. Soy uno de esos padres que le dice tenés que cortar, ya es suficiente. Y, por ejemplo, durante la semana no puede jugar. Le dejo jugar a la tarde con mi esposa y con el apoyo de mi esposa. Los fines de semana un par de días. Eso es todo. Pero lo que ocurre es que estos están educados de tal manera que tampoco no tienen imaginación. No saben lo que hacer. Si le sacás todos estos juguetes digitales realmente no crees. No exista el ir. Si querés que tu hijo juegue al fútbol no puedes salir a la calle o ir a la esquina o ir a la plaza a jugar al fútbol con amigos y tener 18 equipos distintos porque son amigos. Hoy hay que comprar un uniforme firmar en una línea parte de la estructura que tienen y que vuelve es complicado. Así es. No es tan sencillo como nos tocó a nosotros. No, no. Nada de eso. Pero volviendo al tema de los padres y los rifles y armas nosotros en nuestra organización tenemos gente que es dueño de armas hay policías hay gente que tiene rifles y cada uno de nosotros cree en la constitución de Estados Unidos somos somos gente que vive aquí que respeta y está agradecido a este país y no somos no somos revolucionarios este es un tema más ético esto no se trata de mi hija se trata de nuestros hijos todos tus hijos tienen el mismo derecho que mis hijos nosotros en este país estamos cambiando como dijiste antes cambiando vidas por dólares es nefasto es es realmente es es faustinio el canje que se ha hecho moral y emocional y de nuevo tenemos tres columnas tenemos la la protección en la escuela tenemos la la necesidad de de ayudar a los a aquellos con problemas psicológicos y definitivamente tenemos un problema de administrar armas y hay cosas que se pueden hacer el está de tener una base de datos nacional ¿por qué? porque vendieron un verso de que es el principio de los derechos de privacidad en Estados Unidos ¿qué derecho de privacidad? vos decís dos palabras en un diálogo en el teléfono y a los 30 aparece un anuncio de si nombraste zapatos o un corpino de béisbol la penetración de nuestra privacidad o la eliminación de nuestra privacidad es ya eso ese ese baby nació no existe el argumento de que de que hace falta una milicia para protegerse de Estados Unidos es eso es como de 1800 realmente es una cosa arcaica imagínate pero si vos le caes bien y te quieren hacer volar a pedazos te vuelan a pedazos a través de un avión a 55 millas de distancia si realmente le caes mal te ponen un tanque frente a tu puerta y te aplastan con el tanque entonces pensar de que va a haber una milicia organizada pensar de que va a haber una red de comunicación de que esta milicia se va a poder comunicar donde no va a ser identificada no va a ser penetrada el día que quieran hacer algo ley marcial en este país es el país más armado del mundo lo que nos defiende es la constitución y la ley que realmente no permite al ejército de Estados Unidos tomar acción dentro de los Estados Unidos quisiera ahora Sergio pasar un poquito a lo que es el contraste dicen que de toda digamos de toda parte de todo suceso negativo pues queda algo positivo tu experiencia tras todo esto como como ha enriquecido si se quiere como te ha hecho una mejor persona el haberte hecho cargo de esta causa el salir a hablar has destacado en muchos medios se te ha reconocido como un portavoz de la causa de los muchachos y de los padres preocupados por estos temas que ha sido para vos todo este como dice en inglés este ordeal primero egoísticamente terapéutico el poder hablar del tema he conocido gente maravillosa he conocido héroes realmente héroes Manuel Oliver el padre de Joaquín Oliver que es el artista que tiene la organización es un tipo que desde todo el respeto del el padre de la niña que toma otro otro ángulo no más más vía política directa y más envuelto en la política son gente con una fortaleza impresionante y íntimamente lloran pero no 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 lo va a saber llorar públicamente y y ver a todos estos chicos ver a todos pensar en todas esas familias me enriqueció el saber que puedo apoyar un poquito que puedo puedo lograr con mi grano de anera que que esto siga adelante mira hay pocas oportunidades que nosotros tenemos de cambiar la historia de pocas oportunidades de hacer historia vos sabes mi trayectoria un poco en la música la conoces y yo siempre dije que eh mi logro más grande y mi orgullo más grande es haber traído felicidad a mucha gente haber vendido esas ilusiones relaciones con tu permiso Sergio contale a la gente que fuiste pues ejecutivo discográfico por muchos años y los más grandes artistas pasaron por tu por tu roster de 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 los distintos sellos donde estuviste y recuerdo mucho el trabajo con Maná porque le pusimos el corazón alma de sombrero como dicen vos desde tu trinchera yo desde la mía para que sonara muy fuerte en este lado del país pero tu trabajo fue monumental con Warner con Sony con muchos artistas entonces quería decirlo antes de que continuaras bueno sabes que uno de mis momentos con Maná nadie quería tocar a Maná pero tocaban a menudo y yo iba a la radio personalmente como presidente de la compañía y decía ¿por qué penalizan a cuatro artistas arriba del escenario que saben tocar cantar y moverse a la misma vez? le digo ¿por qué penalizan el talento? están tocando todas estas banditas de babies que lo único que hacen es bailar coreografiado y doblar en un escenario estos son artistas reales y merecen el apoyo de la radio porque el futuro está en ellos no están en otros artistas y me acuerdo que en una convención de un disco de oro y estaban todos los programas fueron controversios porque le dije nos acaban de dar un premio y yo lo acepto en nombre de Maná pero les quiero preguntar algo le digo ¿ninguno de ustedes tocó este disco? le digo ¿qué van a tocar en el futuro cuando la audiencia hay una audiencia latente que quiere escuchar el rock que quiere escuchar artistas reales no prefabricado de un estudio en México o en donde sea pero ustedes no lo tocaron así que yo el futuro de ustedes lo veo un poco nublado bueno mi propia gente me dijo que estaba loco por tratar a la radio así Mari Mondelo que conocemos ambos mi directora de promoción me quiso meter una piña ahí mismo porque su trabajo se triplicó en lo difícil pero era la verdad y la verdad siempre la tenés que tener una bandera y muchas veces nos atemorizamos por ofender creo que gran parte de tu de tu labor ha sido Sergio decir cosas llamar cosas por su nombre y creo que esta no es la excepción aquí vemos bueno tu cuenta de Twitter para que te sigan es Sergio Rosenblatt como su nombre lo indica síganlo a Sergio porque además de estar con esta institución pues también es abogado es productor musical motivational speaker conferencista así que tenemos aquí pues un un ser que toma las causas y se las toma en serio en un principio fue la música alternativa y todo lo que venía y que hoy en día es el pan de cada día porque imagínate ver a Maná hoy en día como persona del año del Latin Grammy ¿no? impresionante fue muy gratificante exactamente ¿y sabés mi grupo favorito cuál es? ¿cuál es? nunca lo hablamos Cafeta Cuba Cafeta claro ese es el que ellos son los Radiohead o sea ellos fueron lo que Soda Estéreo fue los 80 Cafeta Cuba fue los 90 definitivamente la creatividad impresionante así es Sergio pues esto era para para primero saludarte porque pues cualquier ocasión es buena para conversar pero ante todo te iba a pedir si podía colocar tu email que creo que ya lo hice sin permiso pero si la gente de pronto tiene algún caso algún tema que quisiera consultarte con relación a sus hijos o a alguna situación anómala en la escuela ¿no? ¿está bien? sí, sí por supuesto estamos podés poner mi número de teléfono yo no tengo problema el poder ayudar es terapéutico el poder ayudar se recompensa en la vida yo siempre traté de hoy lo estaba hablando esto siempre traté de ayudar a la gente y quizá la recompensa universal y cósmica fue que mi hija salió ilesa y no sé la respuesta pero quizá fue así y si fue así estoy agradecido de las veces que me equivoqué las veces que apoyé las veces que regalé las veces que no robé en esta industria que también es muy parecida a la política en muchos casos sí, sí, sí es verdad pero nunca robé y es algo que lo uso como escarapela en el pecho entonces quizá esa fue la recompensa de la vida papá y verte así lindo joven bueno hablando de cosas bonitas o sea también todo va como por lo que te va llamando el corazón y hoy en día me gusta hablar de cosas positivas y de inspiración y de conciencia y mientras estemos hablando de eso que nos gusta pues ahí estamos contentos madrugando mucho a las 7 con un show también así que ahí vamos le mandas por favor un beso a Lisset a toda la familia Lisset a Lisset a Kike Posada te mando un beso vení vení vas a salir por toda la tiranía por televisión nacional ya se puso colorada Lisset ¿cómo estás? ¿cómo estás? mira que linda tanto tiempo long time ok chao bye bye preciosa como siempre preciosa como siempre viste que linda preciosa sí sí buena mano Sergio buena mano dice que estás preciosa gracias que tenga un buen ojo vos también y bueno seguir de verdad apoyando sigan la página también hay un hay un también una organización una página donde puede donar la gente donate exactamente es donate 17 es el 17 es el número de y no pedimos rente tuvimos donaciones grandes tuvimos donaciones serias hay una campaña que ahora vamos a hacer y que nadie habla con los con la unión de maestros con el gremio de maestros porque y perdón pero nadie habla del maestro nadie él es el que está entre la trinchera es la trinchera entre un chico armado y los estudiantes y por eso es complicado hay muchos muchos layers te voy a mandar el video que que en un par de días que que cuando autorice la 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 unión y el gremio de maestros que se lo van a mandar a 1.7 millones millones de maestros entonces eso el que pueda ayudar 17 dólares el que tenga nietos el que tenga hermanos el que tenga hijos el que tenga sobrinos todos nosotros todos 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 tenemos aquí alguien por quien preocuparnos me encanta el logo también de la de la organización gracias eso representa brazos cruzados sin diseño de impósito que donde ese es lo que somos como semanas ¿no? sin identificación exactamente exactamente es este ahí va y también la gorrita hasta de pronto venden también ¿no? no 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 entramos en eso hicimos gorritas hicimos porque no no queremos entrar en un negocio merchandising realmente queremos enfocarnos las regalamos y mandame tu dirección así te mando una por correo y un wristband sería sería muy lindo Sergio un millón de gracias de verdad de nuevo las familias que estuvieron afectadas en general tanto víctimas como miembros de esta de esta escuela la Marjorie Stone Douglas pues sus vidas cambiaron para siempre y pues Sergio no fue excepción todos en la Florida lo vivimos creo que todos en esta en este planeta porque lo que pasa aquí se siente también en al otro lado del mundo estamos de verdad trayendo luz a esta situación y que ojalá un día la humanidad se dé cuenta que no tiene sentido cambiar dinero por por vidas humanas así que fuerza hermano y ahí nos mantenemos en contacto y nos mantienes al día con todas las actividades te quiero y gracias mil gracias Sergio Rosenblatt gracias Kike haciendo un trabajo fenomenal nosotros nos encontramos en otra oportunidad gracias amigos y ya saben que esto es Aldea Global Televisión porque todos cabemos en la mayor frecuencia chao chao y ya saben que esto haces y ya saben que esto haces y ya saben que esto haces